Cuanto más profundos estamos en la atmósfera, es decir, al nivel del mar comparado con una montaña, sufriremos más presión. Así, en el monte Everest, la presión atmosférica es tan solo aproximadamente un tercio de la presión que nos ejerce la atmósfera en Ares, a nivel del mar, donde estamos nosotros.